hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero responder a muchas de sus preguntas que han hecho respecto a por qué no se ve la foto en suma a pesar de que yo ya pique en mi perfil está configurada les quiero mostrar en qué casos no se va a ver la foto de ninguna manera y qué es lo que tienen que hacer para en los casos que sí sea posible mostrar una imagen así que no se despeguen de este vídeo porque a continuación van a aprender cómo pueden ustedes resolver este problema que muchos muchos han tenido y que no han encontrado cómo mostrar la fotografía así que no se despeguen de este vídeo porque a continuación van a aprender cómo pueden ustedes resolver este problema antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues bien amigos les voy a mostrar a continuación cuáles son las situaciones que afectan principalmente el hecho de que se pueda o no mostrar la fotografía pues bien amigos la primera razón por la cual no van a poder mostrar la fotografía del perfil en una reunión es porque el anfitrión lo ha bloqueado y como lo ha bloqueado bueno pues en las opciones de zoom en la opción de la reunión existe un apartado donde te dice que los usuarios no puedan cambiar la fotografía entonces si el anfitrión ha habilitado esta opción entonces no vas a poder cambiar tu fotografía ahora otra cuestión que sucede es porque simplemente no has configurado ninguna fotografía entonces te invito a ver el siguiente vídeo donde les muestro cómo poner la fotografía ahora la siguiente causa por la que no se muestra la imagen pongan mucha atención se los voy a mostrar a continuación de mi computadora la mayoría de nosotros cuando entramos a sumo cuando entramos a una reunión vamos y abrimos la aplicación y muchas veces nos aparece esta ventana nosotros típicamente le decimos entrar a una reunión cuando nosotros le decimos entrar a una reunión simplemente nos va a pedir un id y una contraseña bien yo voy a poner aquí el id de la reunión que acabo de configurar y le voy a poner mi nombre ahora me voy a unir voy a entrar con el vídeo bien entre la sesión si yo veo aquí estoy observando me me veo en la cámara pero si yo te detengo el vídeo yo esperaría que se viera mi imagen entonces yo tengo el vídeo y qué pasa se ve mi nombre entonces yo en teoría en mi cuenta tengo mi imagen de perfil configurada pero no me he dado cuenta que yo entré a esta reunión como invitado entonces si tú no has iniciado sesión previamente con tu cuenta e inicia zoom y solamente entras a la opción entrar a una reunión de esa manera estás entrando a la reunión pero están entrando como invitado y como invitado no se puede mostrar la imagen entonces pon mucha atención cuando inicias una reunión tienes que haber iniciado la sesión de zoom antes vamos a ver cómo lo haces no va a salir de la sesión ya vimos que no va a mostrar mi imagen y qué tengo que hacer tengo que darle clic al botón que dice ingresar entonces le doy en el que dice ingresar ahora sí me va a decir ingresa con una cuenta entonces ahora ingreso con mi cuenta de google voy a entrar ahora sí me voy a iniciar la sesión con mi cuenta de google y ahora me va a dar la opción de abrir zoom meetings y si se dan cuenta ahora aparece una opción aparece una ventana diferente y aquí tenemos la opción para unirnos y bien si aquí le doy unirme a la reunión escribo el line de la reunión ahora le doy unirme y en este caso como yo ya inicié una sesión en zoom ahora sí voy a poder ver mi imagen bien ahora ya estoy dentro de la reunión que tengo que hacer para ver si funciona la imagen pues simplemente detener mi vídeo ahora al detener el vídeo ya aparece la fotografía que yo configure entonces de esta manera tan sencilla voy a poder hacer que funcione lo único que tengo que tener muy claro es que debo haber iniciado la sesión antes ahora de qué otra forma podemos también iniciar sesión bueno de otra manera la otra manera de iniciar sesión es si nos vamos digamos que yo aquí no tengo mi sesión iniciada yo aquí estoy como antes con la ventana de zoom como invitado y quiero iniciar la sesión también podría irme a la página de zoom me podría a la página de zoom y en la página de zoom le podría dar en donde dice ingresar aquí pondría mi cuenta y voy a entrar una vez que ya esté dentro de mi cuenta se fijan aquí arriba hay una opción que dice entrar a una reunión entonces le doy clic en entrar a una reunión aquí puedo poner el aire de la reunión y si se dan cuenta una vez que ya escribo el aire lo que sucede es que me dice si quiero abrir zoom lo vamos a decir abrir zoom y en este momento lo que está haciendo es iniciar sesión voy a conectarme con el vídeo ya una vez dentro aquí estoy aquí me estoy viendo entonces voy a apagar mi vídeo y como se dan cuenta también aparece la fotografía que yo he configurado así es amigos de esta manera tan sencilla para lograr que su imagen sea mostrada cuando no estén compartiendo el vídeo pero deben de saber que en caso que aún así estando logueados no les muestre la imagen es porque el anfitrión lo ha bloqueado tengan muy claro eso ahora si unas personas si muestra la imagen y otras no pues seguramente es porque ustedes iniciaron la reunión como invitado revisen tanto en celular como en la computadora si antes de meter el aire de la reunión ustedes ya iniciaron sesión en el programa tienen que tener la sesión iniciada con su cuenta de correo su cuenta de gmail para que les permita cada vez que apagan el vídeo que se muestre su imagen pues muy bien amigos esto ha sido todo en este vídeo espero que les haya quedado más claro espero que hayan podido resolver sus problemas yo les invito a que comenten aquí abajo que les pareció si finalmente ya pudieron resolver este problema o si siguen presentando aún alguna situación nos encantará poder leerlos y contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale clic dale clic like